Silencio, silencio Si yo fuera silencio me quedaría así Silencio, silencio Si yo fuera silencio me quedaría así Escucha, escucha el silencio Silencio, silencio Si yo fuera silencio me quedaría así Silencio, silencio, si yo fuera silencio, me quedaría así. Silencio, silencio, si yo fuera silencio, me quedaría así. Silencio, silencio, si yo fuera silencio, me quedaría así. Escucha, escucha el silencio. Silencio, silencio, si yo fuera silencio, me quedaría así. Silencio, silencio, si yo fuera silencio, me quedaría así. Silencio, silencio, si yo fuera silencio me quedaría así Silencio, silencio, si yo fuera silencio me quedaría así Escucha, escucha el silencio Silencio, silencio, si yo fuera silencio me quedaría así Silencio, silencio, si yo fuera silencio me quedaría así Hola Silencio, 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 silencio Silencio, 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 silencio ¡Libro de cuentas! ¡Libro de cuentas! ¡Libro de cuentas! Chicos, no se olviden la promesa en la biblioteca. ¡Shh! ¡Shh! ¡Guau! ¡Aquí es muy grande! ¡Aquí es muy grande! Vayan, traiganme los libros que les gusten. ¡Ok! Me gusta, me gusta el libro de cuentos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! El cuento de dinosaurio. ¡Aquí está! ¡Un dinosaurio genial! ¡Salta, salta, salta! ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! No olvides la promesa. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Amorcito, recuerda, camina suavemente en la biblioteca. Aguera, guarda, guarda silencio. ¡Chú, chú, chú, chú! ¡S追 que puedes hacerlo bien! ¡Buena, Nacho! ¡Pueda hacerlo! ¡ 아버 firma! Me gusta, me gusta el libro de cuento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está El cuento es, aquí está Un payaso con nariz No olvides la promesa Amorcita, recuerda Hablaremos baja en la biblioteca Guarda silencio Sé que puedes hacerlo bien ¡Puedo hacerlo! ¡Mami! ¡Amo los libros de la biblioteca! Siempre recuerda mantener la promesa ¡Ok! ¡Yay! ¡Wow! ¡Chu, chu, chu! ¡Es hora de silencio estar Así nos vamos a quedar Ahora no nos podemos Adenamente a escuchar ¡Es hora de silencio estar Así nos vamos a quedar ¡Ahora no nos podemos Adenamente a escuchar ¡Oh! ¡El final! YouTube Music es una app de música Hecha por YouTube Y es como un detective de búsqueda inteligente Puedes escribir fácil una descripción O una letra para encontrar cualquier Con un dedo de la mano Y dos labios haciendo tru A lullido de la pieza ¡Cua, cua, 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 cua! Se ha cerrado bien la boquita Y un sonido va a salir Llegarás el silencio ¡Cua, cua, 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 cua! Se ha cerrado No, 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 no. No, 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 no.